Antonio, bueno. Yo creo que sistemáticamente... Yo... Mirá, son las circunstancias. Algún olvido o equivocación de Biden. Yo no es que yo soy... Igual este es grosso. Este es grosso, Antonio. ¿Qué querés que te diga? Este es heavy, eh. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir, Antonio? No, este es heavy, eh. Yo te... Te puedo dar un argumento. Igual me parece que no es la primera vez, eh. Que él se equivoca con lo del hijo. Ahora te doy el argumento que da la Casa Blanca para tratar de defenderlo. Bueno, te presento nada más el contexto rápido. Discurso en Colorado. Primer monumento inaugurado por Joe Biden como presidente es en homenaje a la Segunda Guerra Mundial. Entonces habla de los caídos en combate. Y fíjate quién cayó en combate según Joe Biden. El 10th Mountain Division scaled at 1,800-foot cliff at night, caught the Germans by surprise, captured key positions, and broke through the German defense line at a pivotal point in the war. Just imagine, I mean, sincerely, I say this is the father of a man who won the Bronze Star, the Conspicuous Service Medal, and lost his life in Iraq. Imagine the courage, the daring, and the genuine sacrifice. Genuine sacrifice they all made. Bueno, lo digo como padre de un hombre que ganó la medalla de bronce y que perdió su vida en Iraq. Bo Biden, uno de los hijos de Biden, recordemos, Biden es una historia trágica, familiar, dos hijos muertos, uno muy chiquitito junto con su primera esposa, y el otro, Bo Biden, muere en 2015. De cáncer cerebral. Él estuvo en Iraq, sí, estuvo en Iraq, ganó una medalla en Iraq, ganó una medalla en Iraq, pero murió muchos años después. La aplicación es que el cáncer se desata por la guerra. Exactamente, esa es la aplicación, pero que es algo que ni siquiera está probado. Pero ya se equivocó con el hijo una vez, ¿eh? Sí, bueno, ha tenido varias equivocaciones. Pero con el hijo y con su muerte de cáncer, que también puede ser un tema que no... Totalmente. Que le cueste, obviamente, tramitar y que haya algo de eso, seguramente eso puede tener que ver, pero la verdad es que es difícil la formulación que hace, diciendo que perdió la vida en Iraq, dice, y es algo permanente. Bueno, la semana pasada, bueno, la semana pasada no fue esta semana, reapareció Donald Trump en un acto de campaña en Texas, porque ya se vienen las elecciones de medio término. Donald Trump lo mata, además. Y lo que hizo fue presentar un video de dos minutos con la sucesión de situaciones directamente que ha vivido Biden. Obviamente, encima, ese video estaba editado. Bueno, ahora, que por un momento parecía que no, pero ahora se le vuelve a complicar la economía. Bueno, lo que, entre otras cosas, pasa, la inflación cae a 8,2%. Se desacelera muy poquito, pero el tema es que se desacelera menos de lo esperado. Ah, bueno, pero aparte ya hay indicios también de recesión. Totalmente, ya tenés a los principales bancos de inversión anticipando. Es el Fondo Monetario anticipándotelo. También, totalmente, que se viene una recesión, a pesar de que Estados Unidos está en mejores condiciones, por ejemplo, que Europa para enfrentar, porque tiene energía, porque tiene una economía que es muy elástica, pero la sensación es que se viene la recesión, que la Reserva Federal va a seguir subiendo las tasas de interés. La situación es delicada. Hoy las encuestas, un poquísimo, muy importante las elecciones que son ya el mes que viene, las encuestas muestran ahí un estado de cierta paridad. Te diría empate técnico entre republicanos y demócratas. Pero bueno, Biden, yo no te digo, está complicado. ¡Gracias!